Rufle, patrocina... Dios, Dios. ¡Ayúl! ¿Lo has visto? Dios. ¿Lo has visto? ¡Ayúl! ¡Ayúl! Rufle, Dios. Aquí abajo la salió. Ahora aquí abajo viene el cabrón pegado en la puta. Está Si le ha venido, pero no sabía que ha venido. ¡Ayúl! Me he rido es de tu puta, ¡ahúl! Empieza, pese. ¡Ayúl! 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 ¿Te has visto? ¿De qué? ¡Empezamos! No había visto! No había visto! Dios! 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 Tú estás traído cinco veces, ¿no? Sí.